A veces en los procesos creativos, resulta que al estar haciendo la grisalla, llama los colores y lo que iba yo a ponerle yeso encima, me sigo en vez como pintor. Gracias por ver el video. Al vez después un collage, otro relieve, en los procesos, cómo llegará esto a la tela de gran formato, son sorpresas del oficio. Si uno supiera todo lo que va a ocurrir, ¿qué casos tendría que ser las cosas entonces? No habría sorpresa. Y esto, a las sorpresas yo les llamo aportaciones. Unveiling of me, the magician that never fails. This deep sigh, coiled around my cheeks, intoxicated by a major chord. I wonder, do I love you or the thought of you? Slow, 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 slow. Only the wind are not lonely. Southern blue, morning dew, let down your guards, I love yous. Ice cream castles, lips to ear rhymes.